Esta mañana, el presidente de la República, Jimmy Morales, recibió en su despacho la visita de la embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Harlan, con quien trató asuntos vinculados al avance del país en la lucha contra el narcotráfico, las pandillas y la corrupción. Coincidimos con los Estados Unidos en el fortalecimiento de los estados democráticos a nivel americano y la transparencia para combatir la corrupción en el continente, dijo el gobernante guatemalteco tras su cita con la funcionaria estadounidense. Por su parte, la embajadora resaltó el esfuerzo del gobierno de Guatemala en la lucha contra los flagelos referidos, en tanto abogó por el progreso del país y dijo creer que, si Guatemala es fuerte y exitosa, los Estados Unidos también. Realmente se trata de cómo podemos ser mejores socios, especialmente en cuanto a actividades antinercósticas. Asimismo, Halley agregó, el presidente Morales se ha comprometido a continuar la lucha contra la corrupción y nosotros vamos a apoyarle, y agradeció a la actual administración por el apoyo que significó el traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Al finalizar el encuentro con el mandatario, la embajadora expresó su pésame a toda la comunidad religiosa guatemalteca por el fallecimiento del arzobispo Oscar Julio Vian Morales. Sabemos el arduo trabajo que hizo en favor de los derechos humanos y su apoyo al combate de la corrupción, puntualizó. De tal cuenta, realizó una visita al arzobispado y la Catedral Metropolitana, acompañado por autoridades religiosas y el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.